El niño perdido Protagonistas y son pobres Nicola Zurobi Y Scott Grimes ¿Tarde mucho? Bueno, digámoslo así De la película solo veremos los títulos finales ¿Dónde estuviste? ¿Te he estado llamando? Fui a ver a Frank Holden ¿Ah, sí? Ajá ¿Te ha torturado con sus promesas de siempre? ¿De dinero y viajes por el mundo? Esta vez no fueron promesas ¿Ah, no? Me hizo una oferta ¿En serio? No más señoritas modelos, no más anuncios de whisky Sino una serie de fotografías Una misión internacional Para foto internacional Holden ¿Qué te pasa? Creí que estarías feliz ¿Feliz? Claro que sí No había sido tan feliz desde que me sacaron las muelas del juicio No entiendo qué te pasa Nosotros No has pensado en nuestro futuro ni por un segundo Todavía no aceptó el trabajo Le dije que le avisaría el viernes Vaya, te hicieron una oferta hoy que es miércoles Y tienes que avisarles el viernes Eso nos da dos largos días para hablar Oh, Craig, no lo entiendes He esperado este trabajo durante años Carol, por favor, no te pido que lo olvides Eres fotógrafa y de las mejores Te felicito ¿Pero por qué no podemos casarnos y tener un par de hijos? ¿Y qué les dirás cuando los mandes a la escuela en las mañanas? Lo siento, mami, no puede prepararles nada Hoy estaré en Indostán O mami no puede arroparlos Pero va a llamarlos de larga distancia desde Botsuana Muchos padres tienen que viajar por negocios Podemos contratar una nana Quiero estar presente Cuando mis hijos estén creciendo No quiero perderme su infancia, entiéndelo Ah, dos boletos para adultos Por Dios, Carol, ¿qué estoy haciendo? Todo el mundo me cayó encima y vamos a ver a Eddie Murphy Greg Greg, espera Perdón También tú tienes razón Carol Prométeme que lo pensarás Sinceramente Bienvenidos al zoológico Carol Shelton Fotógrafa Una mujer moderna con un problema muy añejo Puede tomar decisiones en cuanto a luz y sombra Que captan para siempre el dolor humano o su grandeza en película No puedes entrar ahí Ven acá Qué difícil es Sí, pero vale la pena Pero como todos nosotros Tiene dificultades a veces en elegir qué camino de la vida debería tomar Especialmente cuando ese camino Penetra las profundas sombras De la dimensión desconocida Hola Hola ¿Cómo se llama? Acierta ¿Acierta? No, es un chiste A ver, adivina Déjame ver ¿Qué te parece Kenny? Acertaste Qué lista eres Acerté ¿A la primera? Te mando a la agencia, ¿verdad? Alguien te envió a buscarme Sí Eso Me enviaron ¿Quieres ir a ver los elefantes? Ah, claro Pero tendrás que... Descuida Les dije a dónde iba Vamos Sonríe Así Exacto Ah, pate abajo a tu derecha Ahora un poco más hacia allá Ahí está bien Ah, Kenny Que alguien toma unas fotos de los dos, ¿no? ¿Seguro? ¿Por qué no? ¿La molesto? Gracias Qué bonito día Sí, tienes razón Tome buenas fotos, Kenny Te gustó tu trabajo, ¿verdad? ¿Trabajo? Es lo que hicimos Aunque nos divertimos mucho Al cliente le encantarán las fotos Te darán el contrato, estoy segura Claro Kenny, ¿quieres algunas copias? Tus padres deben tener muchísimas, ¿no? Te las enviaré ¿Dónde vives? Hasta luego Kenny, espera ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! Son estupendas. Aaron, soy Ana. Te llamaré después. Carol, habla Gina. Perdona que no haya conseguido tu modelo. Llama para hacer otra cita. Gracias y adiós. Quien quiera que seas, tienes bastante iniciativa. Diez años de mucho trabajo, Anson. ¿Y ahora qué? Acepto el trabajo o la familia. Gracias, Anson. No, no, no. No, no. No, no. Es viernes. Perdona. Es que pensé que, si no hacía este trabajo, pasaría el resto de mi vida preguntándome qué habría ocurrido. Craig, es el trabajo que soñé. ¿Y qué pasa con mi sueño? No. Carol, no lo has entendido. No hay nada que veas con esta lente que no veas con tus propios ojos. ¿Cómo es que esto sea más importante que nosotros? Sin la cámara estoy ciega. Creí que sabía con quién te metías. Lo sabía. Creí lograr convencerte. En algún momento oportuno. ¿De ser parte de tu sueño? Bueno. ¿Qué pasa? Me diste el susto de mi vida ¿Cómo entraste? ¿Qué haces aquí? Kenny ¿Qué pasa? Le dijiste que no ¿Por qué le dijiste que no? ¿Cómo te diste cuenta? Con este trabajo tus viajes serán muy largos Y no podrás verte nunca Kenny, acabo de conocerte Oye, dijiste una mentira La agencia no te contrató No dije lo contrario Tú lo dijiste Y pensé que podríamos fingir Perdón Te entiendo Puedo registrarte en la agencia y tendrás el trabajo Luego hablaremos de eso Tienes que irse a tu casa Llamo a alguien para que venga por ti Debes Tener un hogar Alguien que te quiera Está bien Un taxi te llevará a tu casa No has entendido Kenny ¿Cómo supiste dónde vivía? ¿Cómo supiste dónde vivía? ¿Cómo supiste dónde vivía? ¿Cómo supiste dónde vivía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no No, no, no ¡Gracias! Hola. Perdóname por haberte obligado a oír. Hago demasiadas preguntas, ¿verdad? No importa, pero ya conocías las respuestas. Kenny, no sé qué estás tratando de decir. Sí lo sabes. Por Dios, yo tenía pecas. Tu nombre no es Kenny, ¿verdad? Es el que tú querías ponerme. ¿Por qué no me explicaste? Es contra las reglas. Solo tenías que quererme. Y te quiero. Te quiero tanto, Kenny. Es solo que a veces hay que tomar decisiones. ¿Por qué no te decidiste por mí? Lo haré, mi cielo. Solo que ahora no puedo. Tendrás algún día un pequeño. Y le pondrás Kenny. Pero no seré el mismo. Perdón. Perdóname, mi hijo. Perdóname. No entiendo. No entiendo. Kenny. Adiós, mamá. Muchas gracias por cuidar a Hansel. Está bien. Entiendo. Escucha, conseguiré buenas fotos. Ya verás. Te arrancarán el corazón. Así es. Nos vemos. La canción no cantada, el deseo no cumplido, aún con la ilusión en la mano, hay el frío de una eterna pérdida que se desvanece. Por cada decisión que se toma, buena o mala, mil alternativas negadas. Cuando llegue el mañana, a veces el corazón debe ser negado. Para Carol Shelton, habrá otros mañanas, otras alegrías. Sin embargo, se desvanecerán. Por un trémulo instante, se le dio la oportunidad de tomar fotografías de un futuro distinto. fotografías jamás reveladas en la oscuridad de la dimensión desconocida. que no se desvanece de un futuro distinto. Pues sin embargo,